bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía bueno pues estamos en la recta final del mes de diciembre y vamos a ver cómo está la energía de tu expareja o tormento esta lectura es para capricornio y a partir de esta semana estoy implementando el dar una mini lectura personalizada al final de esta o sea siempre y cuando tú seas de este signo tú me podrás estar enviando preguntas cada semana y yo seleccionaré una dos o tres como máximo esto es algo que se me ocurrió por lo tanto en esta lectura de capricornio pues nada más va a ser para una persona porque todavía no hago el comunicado a todas las demás personitas pero en esta ocasión le toca a lisbeth de caracas venezuela espérate lisbeth porque al final te voy a hacer tu lectura de tu personita especial del signo de piscis vamos a ver cómo está la energía entre tú y esta personita pero esta lectura no te confundas es para capricornio así que si tú eres capricornio solo una o ascendente vamos a ver qué sale para ti el día de hoy vamos a ver tu energía capricornio me salieron me salió invertidas que tome mal las cartas la energía de tu personita especial y qué bonito qué bonita energía tiene esta personita con respecto a ti tiene tiene cartas muy positivas con respecto a ti vamos a sacar tus cartas del tarot de los vampiros y lisbeth por favor no te vayas porque al final viene tu lectura personalizada vamos a ver pensamiento sentimientos uy qué bonito acciones presentes tienes cartas muy bonitas muy bonitas acciones futuras porque le gustaría retomar la relación contigo porque no está contigo que hay en su subconsciente con respecto a ti y si existen posibilidades de una reconciliación tienes una lectura muy bonita capricornio yo deseo de todo corazón que se cumpla que se cumpla porque tiene algunos pequeños detallitos por aquí pero yo sé que tú vas a tener la emocionalidad y la energía correcta para poder trabajar en esos detalles y para poder solucionar esta situación de la manera correcta discúlpame todavía ando con un poquito de tos ya cada vez menos pero bueno vamos a ver cómo está tu energía capricornio tienes la energía de la participación eso me habla de que estás en un momento en el que estás dejando entrar personas nuevas a tu vida y estás permitiendo que otras personas opinen te den consejos o participen en esta relación con esta personita especial aquí lo único que yo te aconsejaría es que tuvieras la sabiduría para poder determinar quién merece participar y quién no no todas las personas que nos rodean son bien intencionadas y la gran sabiduría que tú tienes que tener es el poder identificar a quién le puedes permitir participar en tu relación y a quién no con respecto a tu personita especial la energía que tiene con por ti o contigo es muy buena tiene la carta de la amigabilidad tiene la fuente y tiene la plenitud lo cual me habla de que entre ustedes dos se ha dado una conexión muy especial esta persona siente que no ha conectado con nadie como lo haría contigo siente una gran pasión por ti y siente que en ti puede encontrar la estabilidad y la plenitud en todos los sentidos que tú le das todo lo que ofrece la existencia en cuanto a tu personita especial piensa en ti pues yo te diría que sí piensa en ti con amor piensa en ti con afecto esta persona podría estar un poco confundida y se ha recluido para tratar de encontrar una respuesta y ver si si debe continuar peleando por esta relación o si por el contrario tiene que alejarse me parece que en su pensamiento está la idea de que está confundido pero también está la intención de mandarte un mensaje esta persona tiene en su mente la idea de mandarte un mensaje es un mensaje cálido un mensaje armonioso un mensaje que te va a dar mucha felicidad al escucharlo oa leerlo cuando yo pregunto por los sentimientos de esta personita con respecto a ti pues yo te diría que aquí y con todo y que es una lectura general pero bueno aquí si estamos hablando de una persona de un signo de agua piscis escorpio o cáncer bueno pues tu personita especial además de ser ese signo y estar teniendo sentimientos por ti bueno pues creo que esta persona su emocionalidad es estar triste es estar reprimido sentirse vacío sentirse abandonado querer dejar atrás una situación no obstante tener sentimientos por ti fíjate que tiene tenemos aquí al rey de copas y el rey de copas me habla de los sentimientos y de las emociones pero me habla de que le está dando la espalda a esta relación es como si la estuviera queriendo dejar atrás no obstante aquí hay sentimientos y hay sentimientos profundos con respecto a ti que está haciendo en este momento pues esta persona para algún porcentaje de las personas que están viendo esta lectura me parece que pronto podría establecer contacto contigo con el ánimo de tener una reconciliación y me parece que esto no tarda mucho para otras personas esta personita está muy enfocada en un nuevo inicio en un nuevo comienzo y está tratando de tener éxito en esa nueva actividad o nuevo proyecto que está iniciando en un futuro en un futuro yo te pido amigo del signo de capricornio que tengas cuidado porque aún cuando yo veo cartas muy positivas en el presente en el futuro veo que aquí se podría dar de nueva de nueva cuenta una confusión entre ustedes que los llevará a terminar esta relación o a un nuevo alejamiento acuérdate que el tarot nos orienta y nos aconseja pero finalmente eres tú con tus decisiones y con tus acciones quien determine el rumbo que tendrá esta relación entonces toma decisiones correctas y acciones correctas y esta terminación no tiene por qué darse permítame un segundo ya discúlpame lo que pasa es que ya sabes que se me congestiona la nariz y necesitaba ponerme gotitas vamos a ver a ver cómo cuál es el motivo por el que esta personita le gustaría retomar la relación contigo bueno mira que hay muchas copas hay muchas copas lo cual significa que esta persona verdaderamente tiene sentimientos por ti te está extrañando te está añorando tenemos un 6 de copas y un 10 de copas esta persona considera que el tiempo que compartió contigo el tiempo que convivió contigo pues tú le aportabas la plenitud en el ámbito emocional te está recordando te está añorando está aquí que es queriendo revivir aquellos momentos bonitos que pasó contigo porque no está contigo a ver capricornio creo que gran parte del problema por el que esta personita no está contigo radica en ti tenemos aquí un rey de oros el rey de oros está en la posición de los pensan de los de los impedimentos pero el rey de oros te está representando a ti seas hombre o seas mujer tú eres una energía de tierra y a los signos de tierra nos representa el los reyes de oros el palo de oros es el que nos está representando el hecho de que tengamos aquí al rey de oros en la posición de los impedimentos me habla de que esta persona en ocasiones quiere acercarse a ti pero tal vez en ti ve una barrera de cierto distanciamiento de arrogancia y es lo que hace que esta persona no venga hacia ti tal vez tú no lo notas pero esta persona así te percibe para otro porcentaje de la de las personitas que están viendo esta lectura podría ser al revés podría ser que esta persona todavía no tiene el impulso y la fuerza necesaria para venir a ti porque está en un momento de orgullo y de arrogancia entonces no quiere ceder no quiere dar su brazo a torcer que hay en su subconsciente fíjate que en su subconsciente tenemos un tres de oros y tenemos un seis de bastos esto es lo que ni él mismo sabe de manera consciente sin embargo en su interior está el tres de oros me habla de una necesidad de compartir contigo después del tiempo que han estado separados creo que esta persona ha aprendido una lección ha aprendido que no es fácil estar sin ti y le gustaría compartir de nuevo contigo momentos bonitos le gustaría tener una estabilidad le gustaría tener un encuentro íntimo le gustaría tener una relación bonita contigo y regresar a tu a tu vida victorioso después de esta lucha que ha implicado el no estar contigo finalmente existen posibilidades de una reconciliación pues yo te diría que sí yo te diría que aunque en esta persona existe una lucha interior muy fuerte porque no sabe todavía qué hacer tenemos aquí un cinco de bastos y el cinco de bastos me habla de ese conflicto interno que está viviendo esta persona pero tenemos la estrella y la estrella siempre viene después de la torre fíjate que la torre la es el arcano mayor 16 la estoy tomando de otra posición es el arcano mayor 16 y esto implica que nosotros venimos de una terminación pero la estrella es un nuevo comienzo es un nuevo comienzo entonces aquí sí existen posibilidades de una reconciliación a corto plazo pero a largo plazo lo que tienes que evitar es que esta terminación se vuelva a dar entonces yo sé que tú vas a tener la inteligencia para evitar esto aquí lo que te está diciendo le norman es que se tiene que efectuar un cambio profundo un cambio drástico tenemos la carta de la guadaña y la carta de la guadaña nos invita a podar el césped nos invita a quitar toda la maleza a quitar toda la basura a quitar todos los escombros que están impidiendo que este que este pasto crezca de una manera limpia entonces bueno hay que hacer cambios y hay que extender nuestra energía al universo si en la carta del filtreo o el coqueteo no sé cómo se le llama en tu país pues me habla de que no te cierres a esta personita sino que efectivamente participes con otros más socialistas conozcas más personas esta persona regresa a ti pero tú no cierres tu mundo tú no cierres tu puerta a las demás personas que te rodean porque bueno pues el cielo se puede abrir y puede llegar a ti alguien que te puede aportar una gran felicidad vamos a hacer la lectura para lisbeth de venezuela vamos a ver qué sale qué sale para ti lisbeth vamos a hacer tu lectura la estoy haciendo diferente en cada signo es como como me va dictando mi corazón aquí tenemos a tu expareja del signo de piscis te vamos a buscar a ti siempre en mis lecturas personalizadas la gente que tuvo lecturas conmigo sabe que siempre lo hago así mira aquí estás tú saliste tú inmediatamente lo que yo hago siempre en una lectura personalizada en una parte relativa al amor yo siempre saco al personaje de la corte que te representa a ti lo pongo en primer término y en segundo término pongo a la personita que es tu expareja o tormento que en este caso como es un signo de piscis es un signo de agua lo representa el rey de copas vamos a sacarte algunas cartas que me van a hablar de qué está pasando entre ustedes qué está pasando entre ustedes pero yo te podría decir que esta persona no ha perdido el interés creo que tú estás viendo hacia adelante creo que tú estás con una gran estabilidad tal vez puedes estar triste pero no te has quebrado no te has derrumbado y esta carta de la reina de oros al ver al frente y no estar volteando a ver al rey de copas me habla de que aún cuando no existe un rechazo tú te estás entrando en ti misma él por el contrario él sí está pensando en ti mira cómo vemos la mirada del rey de copas volteando hacia la reina de oros y esto me habla de que esta persona no ha perdido el interés conserva sentimientos con respecto a ti vamos a ver qué nos dice tu lectura vamos a yo siempre ocupo el mazo de la izquierda porque me parece que es el que nos conecta con nuestro corazón este es el que vamos a leer y me habla del regreso de esta persona tenemos al caballero de bastos tenemos el siete de espadas y tenemos el dos de espadas el corte me anticipa que esta persona vuelve esta persona vuelve está planeando cómo hacerlo aún cuando de momento está confundido pero creo que esta persona si va a regresar a ti aunque creo que el regreso de esta persona constituye una traición para alguien yo no sé si esta persona está con alguien más tal vez sí porque el tener el dos de espadas me habla de una persona que está dividida en su mente en su en su corazón los sentimientos creo que son para ti son para ti porque te está volteando a ver y te está ofreciendo esta copa de amor pero en su mente hay alguien más hay alguien más el hecho de que venga a ti constituye una traición por eso tiene que pensar cómo acercarse a ti para poder propiciar este encuentro y para poder propiciar yo diría que esta persona tiene enormes deseos de tener un encuentro íntimo contigo en lisbeth vamos a ver que nos sale aquí esto es lo tu energía con respecto a él esto es la energía común esta es la energía de él con respecto a ti a ver lisbeth en este momento creo que tú estás muy bloqueada estás recordando los momentos bonitos que pasaste junto a tu personita especial del signo de piscis creo que has caído en una depresión profunda a pesar de que ante él o ante a las demás personas te muestres de una manera estable por dentro estás muy bloqueada emocionalmente has caído en una depresión estás recordando los buenos momentos que pasaste al lado de tu personita del signo de piscis y estás en la espera de un mensaje creo que estás realizando un trabajo interior muy profundo para ver qué fue lo que faltó y estás muy triste estás viviendo el duelo por esta separación sin embargo yo te puedo decir lisbeth que el hecho de que nos salga la carta del cinco de copas me habla de que si bien es cierto en este momento están alejados pues aquí todavía hay algo que se puede salvar todavía tiene remedio todavía tiene solución esto él está realizando un cambio interior profundo creo que se ha alejado porque el estar contigo le provocaba cierta confusión no sabía exactamente qué quería no sabía cómo quería avanzar esta relación y al querer gestionar un cambio interior profundo pues lo que hace o lo que decide es alejarse para poder pensar y para poder tener claridad de pensamiento sin embargo esta persona piensa muchísimo en reconciliarse contigo piensa en buscarte piensa en retomar la comunicación pero creo que sí en su vida hay alguien más hay alguien más que impide de alguna manera el que él venga a ti de manera inmediata es lo que más desea pero tiene que encontrar primero el equilibrio tiene que tomar una decisión y tiene que ver la manera en la que se va a acercar a ti creo que en algún momento será valiente para poder sortear esta situación para poder planear el regreso a ti y buscar a dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida contigo la energía que está haciendo común es que en este momento hay una gran inestabilidad pero al mismo tiempo de que hay una gran inestabilidad de ahí no saber qué hacer también existe una gran confianza en que esto en el momento oportuno se va a solucionar creo que ustedes después de pasar por este periodo de inestabilidad tendrán un nuevo comienzo con garra con energía van a tener que luchar mucho van a tener que luchar mucho por rescatar esta relación a mí me parece que en un futuro no tan lejano tú recibes un mensaje que te va a provocar una gran ilusión va a ser que ambos tengan el deseo de luchar por esta relación de manera conjunta él está esperando a sanar su corazón pero también está esperando a que sane el tuyo y cuando esta sanación se haya dado fíjate como aquí se retoma la comunicación tenemos la carta de la templanza y la templanza me habla de que por iniciativa de él esta persona tiene contacto contigo y después de esta terminación me parece que hay un regreso y de todo corazón deseo que así sea lisbeth un abrazo con mucho cariño y espero que esta lectura te haya resultado de utilidad muchísimas gracias por esa carta hermosísima que me enviaste y por la imagen del girasol muchas muchas gracias